Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. El día de hoy nos acompaña David Smolansky. Él es el alcalde del municipio de Latillo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora. Muchos temas en el tintero, alcalde. Queremos comenzar además con un tema nacional que no deja de ser noticias, que es el tema de Guyana, la disputa que hay justamente por el Esequibo. Se espera que en las próximas horas el presidente de la República viaje a la Organización de Naciones Unidas para hacer este planteamiento. Como político, ¿cuál es la posición justamente con esta disputa que se ha reavivado en los últimos días? Bueno, primero antes de hablarte como político, te hablo como venezolano. Yo, bueno, cualquiera que estudiaba acá, veía el mapa de Venezuela siempre con esa zona de reclamación. Y si una cosa, inclusive lamenté cuando era un joven que estaba culminando el bachillerato, fue escuchar a Hugo Chávez en 2004, cuando dijo que el Esequibo, la disputa entre Venezuela y Guyana, ya no era un tema de asunto internacional. Y prácticamente se puede interpretar cuando él dijo eso hace 11 años, aún a los presidentes lo recuerdo clarito, yo tenía 19 años, que esa zona en Venezuela la damos por perdida. Hoy de repente vemos un Nicolás Maduro que ya tiene no semanas, sino meses, enfurecido, dando a entender que va a luchar por esa zona en reclamación, cuando por más de una década este gobierno pues sencillamente le dio la espalda, lo cual yo no descarto que sea una estrategia electoral, una forma de buscar a cohesionar a parte de la base del Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes por años han apoyado al gobierno que se han sentido últimamente decepcionados por la crisis que vivimos, la escasez, la inflación, la inseguridad y la persecución. Y yo creo que si Nicolás Maduro va a Nueva York, nada más y nada menos a reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, ojalá a Iván Kimún le hable de la liberación de los presos políticos, donde el Comité contra las Torturas ya se pronunció al respecto, el Comité contra las extensiones arbitrarias se pronunció al respecto, ambos comités forman parte de Naciones Unidas, que le hable también de que cese la persecución y la represión, especialmente a los inhabilitados que ha habido en las últimas semanas, y espero que también le hable sobre temas de políticas públicas que no se están diseñando bien en Venezuela y que ha causado una situación de violencia preocupante, así como también de escasez e inflación. Justamente en ese punto quería llegar porque el latillo no escapa al tema de la inseguridad que está viviendo la población venezolana. ¿Cuál es el balance? Sobre todo el tema de los secuestros, alcalde, que es una zona además donde se habla que la cifra negra es muy alta. ¿Qué políticas se están utilizando? ¿Cuál es el balance? ¿Tiene cifras a hoy? Bueno, fíjate, llevo año y medio como alcalde. Cuando inicié el 7 de enero de 2014, el latillo era el municipio de más secuestros per cápita de Venezuela y uno de los más altos de América Latina. 18 meses después, eso ha dejado de ser así, el secuestro de hecho ha migrado a otras parroquias como el Junquito, a la zona de Barlovento, incluso zonas urbanas del municipio Libertador, y hemos reducido el secuestro casi 60%. Para el año 2013, en Venezuela, hubo 599 secuestros, entre lo denunciado y las cifras negras que usted menciona. Esos 599, cerca de 110 ocurrieron en el latillo. Imagínense que de cada 6 secuestros que ocurrían en el país, uno era en el latillo. En año y medio, eso se ha reducido, como decía, cerca de 60%. Poco más de 40 secuestros que ha habido en los 18 meses que yo como alcalde. De hecho, la situación más complicada que tuvimos fue entre el 21 de mayo y el 4 de junio, donde hubo un repunte de los secuestros, pero gracias a unos reajustes internos que hicimos a lo interno de la policía, valga la redundancia, desde el 4 de junio hasta la fecha, es decir, más de 50 días, no hemos reportado hasta ahora un secuestro en el municipio. Nosotros recibimos la denuncia formal, pero muchas veces también por cifras negras atendemos a la víctima. De hecho, yo mismo, cuando se trata de un secuestro, me trato de atender a la persona afectada. Y la inseguridad es el problema que hoy más afecta a los venezolanos. Y por eso, para nosotros, la seguridad ciudadana es la prioridad en el municipio del latillo. El principal problema que hay con respecto a la inseguridad es la impunidad. Más del 90% de impunidad hoy tenemos en Venezuela, y por eso un delincuente no se siente amenazado a seguir cometiendo delitos, porque precisamente es la impunidad lo que lo protege. Empieza robando un reloj y termina instalando una zona de paz con armas largas, con granadas, con vehículos blindados, que evidentemente las policías no tienen. Además de eso, el sistema carcelario en Venezuela es muy deficiente. En vez de ser una universidad para la reinserción social, termina siendo una universidad para la criminalidad. Por eso nosotros en el latillo tenemos el plan Atillo Territorio Blindado, que tiene varios brazos. El brazo institucional, que es la capacitación, que fue la creación de la dirección de seguridad ciudadana, que ha sido la reinstitucionalización de la policía. O sea, 33 policías hemos destituido a Alianta por falta de servicio, malas prácticas o abuso de poder. Eso representa el 20% del pie de fuerza. Pero hemos tenido que tomar esta decisión porque evidentemente no podemos tolerar comportamientos que estén ajenos a nuestra institución. Ahora, ¿qué pasa? Los funcionarios que hoy tenemos son funcionarios que están comprometidos y que actúan según nuestro estandarte, lealtad, disciplina y vocación. Y ojalá que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que está adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, puedan enviar nuevos funcionarios a la Policía Municipal de Latillo, porque la primera fase del plan de patrullaje inteligente, que era la reinstitucionalización de la policía, lo hemos cumplido. Y además de eso, muy importante, la dotación a los funcionarios. Desde el año y medio hemos dotado a los funcionarios de Poliatillo con unos uniformes, con unos chalecos antibalas, correajes, botas, cascos y chalecos reflectivos. En los próximos días vamos a entregar las esposas. La semana pasada ascendimos a 12 funcionarios, así que poco a poco hemos ido construyendo institución, que eso le hizo a falta a Latillo por muchos años. Ahora, alcalde, estamos a la puerta de unas elecciones parlamentarias. Correcto. Y se han realizado algunas inhabilitaciones en los últimos días. ¿Cuál es la posición, bajo su perspectiva, que existe justamente detrás de estas inhabilitaciones? ¿Y cuál es la postura que debe tener la ciudadanía justamente al estar encaminada hacia unas elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, como alcalde, como un servidor público que es producto de la descentralización, hemos rechazado, condenado, todas estas inhabilitaciones que han ocurrido en las últimas semanas. A María Corina Machado, a Daniel Ceballos, a César Pérez Viva, a Manuel Rosales, a Pablo Pérez, a Enzo Escarano, la suspensión temporal a Lumay Barreto, el encarcelamiento que también tiene Daniel Ceballos. Aquí hay todo un esquema de desconocimiento a la voluntad popular expresada en las últimas elecciones municipales el 8 de diciembre de 2013. Hay un esquema de desconocer, de vulnerar la descentralización a través de encarcelamientos, de suspensiones de cargos, de inhabilitaciones. 33 de 72 alcaldes en la unidad estamos bajo investigación y además a través de la creación de un Estado paralelo que no aparece en la Constitución que se llama la Comuna. Además, otro punto muy importante es cuando no se transfieren los recursos o se transfieren de manera desorganizada, de manera incompleta, que entorpece nuestra gestión. Por eso es muy importante estas elecciones que tenemos el próximo 6 de diciembre porque representa conquistar la mayoría de uno de los poderes públicos, en este caso el Poder Legislativo, a través de la Asamblea Nacional. Una campaña que, en mi opinión, será sin precedentes. Una campaña donde estamos al borde de un colapso económico con la inflación más alta del planeta, con una escasez promedio de 30%, con un endeudamiento donde hoy no hay los dólares para saldar esas deudas y que, además de eso, pues creo que no será la campaña de grandes vallas, de grandes propagandas televisivas o cuñas radiales, sino será una campaña donde prácticamente el boca a boca será lo que prevalecerá, donde tiene que haber una propuesta muy clara, al menos desde las alcaldías. Yo estoy proponiendo una de las propuestas legislativas que se restituya la competencia, el alumbrado público a los gobiernos municipales y, además de eso, hay un compromiso en la unidad y Voluntad Popular la semana pasada se lo anunció de que, uno, nos adherimos a la tarjeta de la unidad, pero estamos adheriendo a la tarjeta de la unidad bajo el compromiso de, en primer lugar, el compromiso unitario de, una vez que ganemos la mayoría de la Asamblea Nacional, activar una de las vías que nos permite la Constitución para restituir los poderes públicos. En segundo lugar, el compromiso de una lucha permanente por la liberación de quienes hoy injustamente están presos o injustamente están fuera del país por razones políticas. Y, en tercer lugar, y no menos importante, el compromiso de la unidad a que las próximas elecciones que tengamos, sean locales, regionales o nacionales, haya primarias como metodología para elegir a nuestros candidatos, que es una metodología sana que permite la renovación y la alternabilidad interna. Alcalde, muchísimas gracias por su visita. Gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo. Alcalde David Molanqui, alcalde del municipio de Latillo.